Amarte como jamo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez y no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Que prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues olvida este perrito ¡Diamantito! Me voy con un pico hacia la mina Hasta mi Dios Willy cambiaría Por ti tanto diamante minaría Pero yo lo agoté el otro día Ya no sé qué hacer para adiestrarte Sin tirarte un palo o darte un papel de comer Solo tengo un pez Solo tengo un pez y no me rechaces Y dame la pata de una vez Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Sabes que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quería darte un hueso Pero Flesh, ¿por qué estás triste? Porque no me quieres Pero si yo te quiero ¿Es que brilla el diamantito? ¡Diamantito! Bueno, seas malo Yo solo quiero darte un hueso Yo prefiero el diamantito Pero que no tengo dinero Pues aquí yo me despido Yo solo quiero darte un hueso Te prefiero el diamantito Solo quiero darte un hueso Pues olvida este perrito ¡Diamantito! 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 ¡Quiero darte un hueso Quiero darte un hueso Quiero darte un hueso ¡Diamantito! Porque Flesh no me quiere ¡Ay, pero que bonita canción! ¡Yo solo! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow! Prendo el viejo ordenador Y recuerdo mi labor Sube videos a Youtube Siento ganas de editar Esto no puede parar Sube videos a Youtube He estado grabando He estado grabando Después editando ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow! Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow! Quiero llegar a toda prisa ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mi meta es esa! ¡Mi meta es esa! ¡Mi meta es esa! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡A toda prisa! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Quiero llegar a toda prisa! Quiero llegar a toda prisa Quiero llegar a toda prisa Quiero llegar a toda prisa Quiero Sacarte una sonrisa Llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Llegar a toda prisa